Vamos a aprender música de esos clásicos que todos conocemos Hoy, Azul, de Cristian Castro Los acordes son estos Una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Y está bien, la armonía es relativamente simple Pero lo que hace es darle un color cambiando una pequeña cosita La nota más grave, la nota que está en el bajo Esto se llama hacer una inversión del acorde Lo que él hace es la primera inversión De las tres notas del acorde Fundamental, tercera y quinta En vez de usar la fundamental como la nota más grave Usa a la tercera como la nota más grave Y hace esto con el acorde de Si bemol En lugar de tocar la nota Si bemol como nota más grave Toca la nota Re como nota más grave Lo mismo con el acorde de Do Que toca la nota Mi como nota más grave Y después con el acorde de Sol natural En vez de tocar el Sol como nota más grave Toca al Si como nota más grave Y para hacer más énfasis en el uso de la primera inversión de los acordes Cuando termina el estribillo no lo termina así Sino que lo termina también con la misma inversión Así que si miramos un poquito para atrás A esas canciones que conocemos de toda la vida Nos vamos a dar cuenta que de ahí también podemos aprender ¿De qué otro clásico de este estilo te parece que podríamos aprender algo? Contamelo en los comentarios Y no te olvides de seguirme ¡Gracias!